Baila con mi beat mexicano, siente con mi beat mexicano, escucha con mi beat mexicano, explota con mi beat mexicano, brinca con mi beat mexicano, muévete con mi beat mexicano, con mi beat mexicano, con mi beat mexicano. Baila, 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 baila con mi beat mexicano Siente, con mi beat mexicano Escucha, con mi beat mexicano Explota, con mi beat mexicano Bringa, con mi beat mexicano Muévete, con mi beat mexicano Con mi beat mexicano Baila, baila, baila con mi beat mexicano Siente con mi beat mexicano Escucha con mi beat mexicano Explota con mi beat mexicano Bringa con mi beat mexicano Muévere con mi beat mexicano Con mi beat mexicano Baila, baila, baila con mi beat mexicano Siente con mi beat mexicano Escucha con mi beat mexicano Explota con mi beat mexicano Bringa con mi beat mexicano Muévere con mi beat mexicano Con mi beat mexicano Con mi beat mexicano ¡Gracias! ¡Gracias!